Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentre Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y de un encuentro con la verdad Este es el segundo capítulo, segunda etapa, el segundo video de la serie que he titulado 10 ofesiones contra el estudio de la teología Estamos basándonos en el libro de Arcee Sproul Y él está dando 10 ofesiones que él recopila Para la gente decir que no necesitan estudiar la Biblia o estudiar teología Así que ahora vamos a ver la objeción 3 y 4 Que son el error de la creencia fácil y el neomonasticismo El error de la creencia fácil Sproul dice La creencia fácil es una forma moderna del antinomianismo Una antigua herejía Afirma que una vez que una persona ha tomado una decisión por Cristo O ha orado para recibir a Jesús Como su salvador Ya no es necesario que lo acepte como Señor No existe ningún tipo de requisitos legales que obliguen a ese cristiano a hacer tal cosa Aceptar al Señor como nuestro salvador Infiere de que también Él es un Señor nuestro Imagino yo de que usted a alguien le salva de una gran deuda Y después usted espera de que esa persona No es que le esté cobrando la deuda Pero que usted tiene un cierto aprecio O agradecimiento a esta persona Y le ofrece trabajar lo que le pida Así mismo Jesús Esto es un problema con el calvinismo O el neocalvinismo De que mucha gente critica la frase Salvo siempre es salvo Yo creo en salvo siempre es salvo Yo creo la forma clásica O la forma original que se dice esto Que el salvo siempre es salvo Es aquel que acepta al Señor Jesús Y pase lo que pase Dardo que le tire el diablo Se va a mantener firme por el poder de Dios No es que salvo siempre es salvo Quiere decir que yo puedo ir a pecar Ah, yo ya acepté al Señor Jesús Y puedo ir a pecar Puedo ir a tomar A emborracharme A estar con otras mujeres O poder hacer todo O no puedo ir el domingo siquiera a la iglesia Etcétera, etcétera, etcétera La mucha forma de que uno demuestra De que uno no está en realidad siguiendo El Señorido de Jesús Simplemente está aprovechando la salvación de Jesús No, casi nadie ha visto acerca de esto Pero existe el concepto del cristiano carnal Y lo que llaman a estos cristianos Muchos predicadores Que sea más obediente y más espiritual Muchos les gusta aceptar al Señor Como su salvador De hecho, insisten De que este requisito No es necesario para alcanzar la salvación El requisito de que necesitamos Tener al Señor como Nuestro Señor Decirle a alguien Señor En los tiempos de Jesús Es simplemente O es claramente Decir que uno está subyugado A lo que ese Señor le dice Esto se llama Antinomianismo O sea que Se rechaza cualquier ley O ética Que el Señor nos está llamando Y esto lo vamos a ver después en los estudios En esta ocasión No quiero tocar tanto esto Bíblicamente Después lo vamos a ver Pero una cosa Que tenemos que tener claro Es que cuando uno se hace cristiano Cuando uno llega Al conocimiento de Jesús Se espera De que uno va a vivir Conforme ciertas Aspiraciones O cierta ética Por ejemplo Alguien que hacía droga Antes de conocer a Jesús No creo que va a seguir haciendo droga Después de haber conocido a Jesús Sino que se va a entregar su vida Al señoría Al señorío de nuestro Señor Jesús Un cristiano Debe ser discípulo de Cristo El Señor Jesús Nos llamó A ser sus discípulos Y en el sentido de la palabra Es que es un discípulo Es un estudiante Se ha matriculado En la escuela de Cristo El discípulo Como el nombre mismo Así lo sugiere Ha sido llamado Para seguir un estudio disciplinado De las cosas de Dios Y dice En Mateo 28, 19 Dice así Este es el mandato de Jesús A la iglesia Por tanto Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre De Hijo y Espíritu Santo Y enseñándoles A obedecer Todo lo que les he mandado A ustedes O sea que Dentro del cristianismo Existe El grado de obediencia Mucha gente dice No, no, no Nosotros estamos en la gracia No necesitamos vivir más Bajo leyes Ni nada de eso Eso se llama Antinomenismo Y muchos de aquellos Que se llaman reformados Siguen esta forma de pensar Y son criticados Por aquellos Que se denominan Arminianos ¿Por qué? Porque dicen No, nosotros ya no estamos En la ley Estamos en la gracia Pero estar en la gracia Significa que estamos Bajo la soberanía De nuestro Señor Jesús Así que esa es la primera Es la tercera objeción El primer La tercera El problema De que mucha gente No quiere estudiar teología Porque no se quieren someter No quieren obedecer Todo lo que Jesús Le ha mandado A los apóstoles Que escribieran Y por lo tanto No quieren estudiarlo No quieren someterse El próximo punto Que es un poco más largo Es el neomonasticismo El movimiento monástico En la historia de la iglesia Consistió en la glorificación Del aislamiento De este mundo Aquellas personas Que huían Hacia los claustros Estaban buscando Refugio De las influencias Nefastas De una sociedad maligna El monasterio Era un puerto seguro Para quienes buscaban La pureza espiritual Yo tuve un profesor De que él Hizo su doctorado En San Juan de la Cruz Y San Juan de la Cruz Que usted nunca lo ha oído Pero fue un santo Del desierto En los años En los primeros 500 años De la iglesia cristiana Y hubieron muchas personas Que se fueron al desierto Que fueron a un monasterio En sí Las cuevas Y había unas torres Donde estas personas Se ponían Y ahí estaban ellos Por años Orando Ayunando Militando en la palabra Y otros iban Como dije Se iban a las cuevas Y después inventaron Tener los monasterios Así fue Así se fue Evolucionando Esta forma De apartarse Del mundo Lo chistoso Es que usted lee Que por ejemplo San Juan de la Cruz Él se fue A un terraplín Así alto Y él Ahí pasaba En el día Que le pegaba el sol Pasaba la noche Le pegaba el sereno La gente La gente le llegaba A dar comida Pero también Le llegaba A preguntar cosas Le llegaba A pedir consejo Claro Porque la gente Miraba que él Estaba más cerca de Dios Suponía que estaba Más cerca de Dios Porque por él Estar totalmente Entregado a la oración Y al estudio De la Biblia Hay muchas personas Que ingresaron En la vida monástica Para seguir una vida De oración Y de devoción espiritual Para otros Fue una oportunidad Para dedicarse Al estudio En reclusión Podemos Podemos pensar De Martín Lutero Que era Un monje Agustiano Él seguía Agustín Ellos estaban En su monasterio Estudiando la escritura Pero había Un elemento Pero había Un elemento En el monasticismo Clásico Que hoy está Ausente En el neomonasticismo La devoción Hacia la erudicción Teológica Yo creo que Aquí es bien importante Mencionar ciertas cosas Hay mucha gente Ahora dentro De nuestro Monasticismo Del día de hoy De que rechaza Tener Cualquier clase De De interacción Con filosofías Fuera Del cristianismo Sproul cuenta De que Él cuando estaba En la universidad Él oyó A su profesor Leer A San Agustín Un ensayo Escrito por San Agustín Y hay una persona Más o menos famosa Dentro de la farándula Evangélica De que En uno de sus No solamente En uno De sus Programas Él ha dicho eso Pero lo ha dicho Muchas veces Que San Agustín Era un hereje Era un apóstata San Agustín Después del apóstol Pablo Se le considera La persona más brillante Que la iglesia ha tenido Y Él fue el primero Que escribió una biografía Escribiendo sus confesiones Fue el primero Que hizo tal cosa Que fue Que estuvo Él Viendo como fue Su vida Antes de Cristo Él fue un campeón Contra Pelagio Y el pelagianismo Dice que nosotros Tenemos la fuerza En nosotros mismos Para salvarnos Él fue el que Refutó esa herejía Pero hay gente Como esta persona Que claramente Lo tiene estudio O que dice que lo tiene Pero no lo tiene No tiene conocimiento De quien era San Agustín Y la aportación Que ha dado Él A la iglesia Recordemos que Tanto Calvino Lutero Y Sin Lío Los reformadores principales Los llamados Reformadores Magisteriales Magisteriales Porque ellos Trabajaron con el magisterio Con la ley Con los Con el magisterio De sus ciudades Ellos Leyeron a San Agustín Y por eso Es que trajeron La reforma O sea que Este hombre Ha tenido Una gran influencia Positiva Dentro Del cristianismo Y viene a Sproul Y oye Que alguien Lee Un ensayo De San Agustín Y esto Le abre La mente Y el apetito De saber más De filosofía Y mucha gente Le tiene pánico A la filosofía Mucha gente No quiere Estudiar filosofía Y Sproul Dice De que Como se llama De que alguien De que sus compañeros Le dijeron esto Citándole Colosenses 2.8 Mira que nadie Os engañe Por medio de filosofías Y huecas Sutilezas O sea que Mucha gente Por este versículo Se opone A estudiar filosofía Pero si usted ve A Pablo Predicando en el Aerópago En Hechos Capítulo 17 Usted va a ver Que Pablo Sabía bastante De la filosofía griega Y él la ocupa Para entonces Presentarles El evangelio A nivel De los griegos A ellos Se los puede presentar A su nivel El evangelio Porque ellos no eran judíos Vemos en el libro Los hechos Que es bien fácil Para Pedro En este sentido De que Para Pedro Predicar en Pentecostés ¿Por qué? Porque él solo cita La Biblia Y toda la gente Eran judíos Y claro Entienden Lo que Pedro Está hablando O cuando Pablo Iba a Sinagoga A decirles Que venía un mesías Ellos ya entendían Porque en la sinagoga Habían judíos Que estaban con esa esperanza Pero en capítulo 17 De hechos Los griegos No tenían ese concepto Los griegos No tenían el concepto De la resurrección Por eso cuando dice Que Jesús Le fue a predicar Jesús Y la resurrección En griego Se lee A Jesus Y Cae Anastasis Y Anastasis Suena al nombre Anastasia Entonces ellos creían Que Pablo Estaba hablando De Jesús Y su consorte O su mujer Anastasia Pero Pablo Les explica Que va a haber Un juicio Cosa de que Los griegos Tampoco Entendían Y por eso Es que Se pusieron Se dijeron Que estaba loco Y muchos No quisieron Oírlo Pero Pablo Estaba prácticamente Atacando La filosofía Griega Porque Él La conocía Me acuerdo Cuando yo tenía 17 años Mi papá Me dijo Él tenía El libro De Buda Un libro De Buda Y me dijo Lee esto Le dije No papá Yo no lo quiero leer Yo soy cristiano Yo no leo esas cosas A los 23 años Estaba yo leyendo Buda Pero no porque Mi papá me dijo Aunque quizá Le hubiera hecho caso Mejor Cuando estaba 17 años Pero porque Estaba en la clase El seminario De religiones vivas Y tuve que leer Del islam Tuve que leer De Buda Tuve que leer Del hinduismo Y tuve que leer De las religiones Animistas Que aquí en Australia Existen Que también existen En África Y sabiendo Leyendo El budismo Yo entendí Entonces Cómo le podía Así como Pablo Les explicó La salvación A los griegos Él sabiendo La filosofía griega Entonces Pudiendo Aplicarla A la vida de ellos Así Yo también he hablado Con muchos budistas Amigos míos No sé Si alguno Habrá venido Del Señor Porque hay otros Que ya no Nunca los vi Pero que si Podemos entablar Una conversación Y poderles Presentar el Evangelio Dice Sproul No podía caber En mi cabeza Cómo era posible Estar preparados Para evitar Ser engañados Por algo Sin antes Haber tomado Conciencia Sobre qué Consistía Ese algo Un ejemplo Que hablé La vez pasada Acerca De la cuadrimensión De Dios La cuadrimensión De Dios Lo que ahora Muchos están Enseñando eso Y hay otra cosa También Pero primero La cuadrimensión De Dios Viene de Sabelio Del siglo Tercero De la era cristiana Sabelio Quería explicar La trinidad O quería explicar Cómo Dios Padre Como Padre Y Espíritu Santo Se relacionaban Uno con otro Se declaró Herejía ¿Por qué? Porque es una Es una forma Muy equivocada De pensar de Dios Pero vienen Después ¿Cuántos siglos? 19 siglos después O 17 siglos después Y renace Esta herejía Una vez más Dentro del Ámbito latinoamericano Y mucha gente Lo cree En México Hay una Hay una secta De que una persona Que se llama apóstol Que dice De que De que el Espíritu Santo Es mujer Esto ya se ha visto En medio de los gnósticos En medio de los gnósticos Esto ya ha tomado lugar Y si usted ve El video Que Bueno El video Que acabo Que acabo de poner O que puse Hace meses atrás Cerca del montanismo Usted puede ver De que Montano También creía cosas Que muchos Ahora creen Por ejemplo El cesacionismo La creencia De que De que El don de profecía El don de lenguas Iba a terminar Con Montano Y sus seguidores Ya no iba a haber más Eso Montano Lo introdujo A la iglesia Maximilia Su Compañera De predicación O de herejía Ella fue la que dijo Que después de ella No iba a haber más profecía No iba a haber más dones Y después Y después de su muerte Iba a venir el fin Cosa que no pasó Y muchas personas Ahora siguen Ese pensamiento Del cesacionismo Cesacionismo O cesacionismo Y no Y no Tiene nada que ver Con la iglesia De hoy O sea que uno Tiene que ir A ver las fuentes Acerca de esto De que El Espíritu Santo Es mujer Hay otros Pastores O líderes O personas Que no saben mucho De que dicen De que El Shaddai Significa Pechos que amamantan Si usted va A lujovel.com Y pone El Shaddai O pone Cuadrimensión de Dios La Cuadrimensión de Dios Usted va a encontrar Mi entrada Donde yo explico El Shaddai Y la persona Que La primera persona Que explicó El Shaddai Como pechos que amamantan Fue En los años Setenta O sesenta Si no me recuerdo bien Pero ahí está documentado Si usted va a ver Las notas Y Fue Un psiquiatra Una Una persona Que no tenía Nada que ver O que no podía Leer hebreo Todo esto Usted se da cuenta Si usted lee Si usted se indaga En la filosofía Y si usted se indaga En la historia Dice Sproul Nunca cruzó por mi mente Que debíamos Abandonar el mundo Para dejarlo En las manos De los paganos Y aquí es donde él dice Que se convierte En un gueto Que solamente Queremos oír Lo que queremos oír Y nada más Solamente queremos oír Los de sana doctrina Y nada más Solamente queremos oír Aquellos que Aquellos predicadores Con los que yo comparto Mi punto de vista Y nada más Yo oigo de todo Porque tengo que saber De todo Porque como teólogo Como persona Que he estudiado la Biblia Tengo que saber Cuáles son los pensamientos O cuáles son Las nuevas No nuevas en sí Como es que Como en el caso De la cuadremisión de Dios Como en el caso Del Shaddai Como en el caso De que el Espíritu Santo Es mujer Como que estas cosas Renacen Una y otra vez Dentro de la iglesia Y la gente dice Que son revelaciones Y uno simplemente Tiene que apuntar A tal época De la iglesia Que ya ha salido Y se ha condenado El neomonasticismo Engendra la ignorancia La ignorancia No solo De la cultura De las ideas Que conforman Nuestra cultura Sino también La ignorancia De la teología Demuestra más Una falta De fe Que una fortaleza De fe Y yo me acuerdo Que esto Mi papá Me lo dijo Si tu fe Es tan fuerte Entonces vas a leer Cualquier cosa Y vas a poder Soportarlo Y mi papá Tenía razón Los efectos Del neomonasticismo Son catastróficos Al tomar la retirada Y no comprometerse Con el mundo Hemos sufrido La derrota Por omisión Es como aquel Que va a boxear Y simplemente No llega Al cuadrilátero Porque dice De que No quiso llegar Entonces Le otorgan Le otorgan El título Al que está ahí Nos agarramos La cabeza Nos agarramos La cabeza Al contemplar La secularización De la cultura Alrededor de nuestra Y nos preguntamos ¿Cómo puede ser Que haya sucedido? ¿Cómo puede ser Que Dios Ha sido echado De las escuelas? ¿Cómo puede ser Que Dios Ha sido echado Del gobierno? ¿Cómo es que Dios Ha sido echado De todos lados? Pues claro Se han hecho Un gueto Se han hecho Un pueblo Que no quiere saber Qué es lo que está pasando Afuera de ellos Solamente Lo que ellos piensan Lo que ellos creen Y no queremos Indagar O no queremos Intercambiar ideas No queremos Ser parte De la comunidad ¿Por qué? Porque todo está mal Y solo nosotros Estamos bien Así que Esas son El error O las objeciones Número tres El error De creencia fácil De que uno Puede venir A los pies del Señor Pero no necesariamente Hacerlo Señor De uno Sino que simplemente Es un salvador Que está dispuesto A tolerar Cómo vivamos Nuestra vida Eso es lo que yo Le llamo Que las personas Aceptan O están de acuerdo Con el pensamiento Del cristianismo Pero no están de acuerdo Con la ética Del cristianismo Como tenemos que vivir Y el neomonostecismo Que usted se encuentra Disculpe que le diga Pero siempre En los hermanos De la sana doctrina Que todo aquello Que no sea conforme Ellos piensan Es malo Si uno habla De filosofía Ellos lo rechazan ¿Por qué? Porque es el del diablo Y por lo tanto Usted se fija Fíjese Que solo van A alcanzar Ciertas personas Que piensan Como ellos Pero nunca van A alcanzar personas Que como Como leímos Que el evangelio Nos ha mandado Predicar a todo el mundo A todo el mundo Tenemos que prepararnos Para poder predicarle A todo el mundo Pablo dice Yo me hice Judío al judío Griego al griego Gentil al gentil O sea No solamente No solamente Vestirse No solamente Hablar como ellos Sino que Comprender como ellos Piensan Y como ellos Viven Y como ellos Ven las cosas Que quizás Se diferencian mucho A nosotros Y eso toma un poco Más de trabajo Hacerlo Pero eso Pero eso es lo que Nos ha llamado El Señor Espero que les Esté gustando Esta serie Con este Segundo video Yo le invito A que se haga Miembro de LuisJobel.com De este blog Y también Que si usted Está dispuesto A aportar Para seguir Este ministerio Para seguir Lo que he estado Haciendo Ahí Hay un link Donde dice Aporte O ayuda Arriba Y usted Le agradecería Mucho si lo hace También me gustaría Invitarlo A hacerse parte Del canal de YouTube Para que usted Esté al tanto De lo que estoy Publicando Aquí Para el estudio Bíblico Que Dios le bendiga Y hasta la próxima